Francisco presidió y entregó el premio Ratzinger de este año al filósofo Charles Taylor de Canadá y al teólogo africano Paul Veré. El encargado de abrir el encuentro fue el presidente de la Fundación Ratzinger y un viejo conocido del Papa, el jesuita Federico Lombardi, quien fue su portavoz hasta el 2016. Francisco entregó los premios a los galardonados, Charles Taylor ha estudiado a fondo el secularismo y la relación entre la religión y la modernidad, Paul Veré en cambio es un gran promotor de la teología africana. Las primeras palabras de Francisco fueron dirigidas a su predecesor. Francisco reflexionó sobre la procedencia de los dos premiados, recordó que provienen de países y mentalidades muy distintas y que eso prueba que el origen cultural no es obstáculo para llegar a conocer a Dios. El Papa dirigió a los galardonados la mejor alabanza que puede dedicarse a un teólogo que admira a Benedicto XVI, les dijo que su trabajo les convierte en cooperadores de la verdad, justo el lema episcopal del Cardenal Ratzinger. Hay versiones disponibles para Apple TV, Roku, Amazon Fire y Android TV.